¿Qué tal queridos televidentes, señoras y señores? Aquí estamos una vez más con todos ustedes para llevarles y para presentarles el pane informativo. Las noticias que palpitan aquí en Piedecuesta y Santander, aquí estamos siempre. Es el Canal 8, el canal popular. Somos la voz de la comunidad. Y qué bueno, queridos televidentes, señoras y señores, aquí estoy en un barrio popular de Piedecuesta, el barrio La Cantera. Ah, perdón, no, pero estoy cerca a La Cantera. Pero es el barrio La Feria, claro que sí. Y estoy en la dirección, en la primera, ¿no? Calle 11 con carrera primera. Calle 11 con carrera primera, el barrio La Feria, como el que sube para Andalucía. Ahora les cuento, queridos televidentes, señoras y señores, unas cositas que hacen, unos que se las pican y vienen y hablan otras cositas. Aquí a la gente les saca platica, les prometen. Ahora, a medida que vamos hablando con ellos, al final les voy a contar, queridos televidentes, señoras y señores. Y les voy a recomendar a ellos también que están acá, porque ellos tienen sus chorupitos por ahí guardaditos, hombre, pero lo que trabajan. Y vienen unos avivatos a prometerles una cosa, otra cosa y les roban la platica. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Yo anoche les decía de una persona que le dieron trabajito y les robó la platica a una señora que tenía y les robó las joyitas. Ah, qué tal, qué tristeza, por Dios. Y a la gente que está aquí por estos sitios, les digo desde ya, cuidado con unos lotes que están vendiendo en palo gordo, ojo, porque esos lotes son de otros dueños. Ah, allá iba a ir, pero parece que como que se percataron, se dieron cuenta y entonces más bien ellos dejaron la cosa así. Se da cuenta cuando una cosa es legal y más cuando se trata de vivienda de tierra, entonces con más ver hay que hablar y decir, salir a decir la verdad. Qué tristeza. Don Pablo Rey Arrieta me acompaña en el trabajo de cámara. Soy su amigo Gustavo Quiroga Serrano, registro 2613 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Aquí estoy hablando con ellos, somos la voz de la comunidad. Vamos, ojo con esto. Aquí el tema es bastante palpitante, hombre, por Dios. Voy a saludar a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector de la feria, que es la señora Esperanza. Con ella vamos a adelogar un par de minutos y después voy a hablar con la gente que está esperando otra cosita. Ay, Dios mío, yo no sé por qué hay tanta injusticia. Y los gobiernos en campaña, que es los que no le dicen lo que no les prometen. Presidenta, gusto y bienvenido aquí a la voz de la comunidad. Muy buenos días, agradecerle a don Gustavo este llamado que han hecho aquí estas personas de la comunidad del barrio La Feria, que han estado afectadas por esta necesidad del gas que ellos tienen. Hemos hecho solicitudes varias allá al ingeniero César Tolosa. Hemos hecho solicitudes a Banti. El señor veedor, don Luis Díaz, también nos ha ayudado y nos hemos encontrado respuesta. Por eso acudimos ahora a la voz del pueblo, que es este canal 8, la voz popular. Entonces, vamos a hacer esa solicitud ya por este canal, por este medio y los afectados también están aquí presentes. Necesitamos ese gas porque ellos están pagando la bombona a 110 mil pesos. No les alcanza a durar un mes y ya ellos están otra vez necesitados del gas. Y nosotros tenemos el gas aquí a unos métricos. Es simplemente que ellos tengan la voluntad de venir y hacer ese traslado del gas para que acá este otro sector tengan ese beneficio. Ya tienen la luz y ya tienen el agua. Son necesidades que tienen cada uno de estos sectores y nos falta ese gas. Señora Presidenta, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Porque es que aquí yo veo que eso no tiene problema para hacerla acometida. Porque en este sector donde le dicen muchas veces los gobiernos que por estos lados no se puede construir porque hay esto de alto riesgo. Y quiero decirle que es una gran mentira porque esto es pura roca. Donde es alto riesgo es arriba, arriba para el lado de Granadillo, Barrio Granadillo. Más arriba de San Juan, San Pedro, en fin. Allá sí es alto riesgo. Y aquí, hombre, qué tristeza. Muchos, lo digo así, muchos tienen el gas. Porque arriba donde hice varios reportajes en Andalucía, allá ya tienen el gas. Hola, qué bonito. Yo sí felicito a esa empresa porque de eso se trata. De las personas que necesiten el gas y tienen, hombre, ¿cómo pagarlo? Pues aquí es donde deberían ellos también cumplirles. Pero no alcanzo a creer el por qué una cuadra o dos edificios tienen gas y otros no tienen. Pero vamos a ver. Y les aseguro, presidenta y toda la comunidad que está acá, que con este reportaje le van a poner el gas. Entonces, prácticamente estoy seguro. Ahora, un llamado que le hago al ingeniero César Tolosa Núñez de la Oficina Asesora de Planeación. Porque es la única persona que el que vaya le responde si sí o no. Pero tampoco vengan a decirles a ellos que aquí es zona de alto riesgo. No, tampoco, hombre, tampoco. Así tampoco son las cosas. De pronto, arriba, en Andalucía, pues hubo otra cosita y por acá en estos también otra cosita. Porque hay que decirles que muchas veces hay personas que le dan para que les pongan el gas. Y muchas veces también le dan para que a otras personas no les pongan el gas. Eso sí me parece algo ilegal. Todos tienen que ser unidos para que el beneficio sea para todos. Presidenta, ¿qué le ha dicho a usted el gobierno? ¿Qué le ha dicho la empresa que se comprometió aquí por estos sectores del gas? Pues yo, nosotros pasamos, hemos pasado varias solicitudes allá a planeación. La respuesta que me dieron era que esto era zona de alto riesgo y parque nacional. Yo le dije al doctor, entonces, ¿por qué dejaron construir? Si se sabía que tenía esa afectación. Pero entonces, a mí no me han dado más respuesta. No se ha visto que haya una respuesta para esa necesidad que tiene este sector. Entonces, ya acudimos a usted ya en últimas porque ya no vemos otra opción para que ellos puedan tener el gas aquí. ¿Qué le dijo la empresa encargada de pronto de ponerle el gas a ustedes también? ¿Ha hablado con algún directivo? No. El señor Luis Díaz, el veedor, es el que ha estado encargado de hablar con Banti. Pero yo le dije a él ayer, le dije, va a venir el señor Gustavo Quiroga a hacer un reportaje porque nosotros ya no tenemos respuesta por ningún lado. Claro, él como veedor que tiene más opciones de estar allá, dijo, no, hablen con ellos porque ya a mí tampoco me han respondido nada. Venga, ¿y él dónde está? ¿Él vive por estos lados, el veedor? No, no, don Luis como que vive para abajo, para el lado de Ollo Grande. Ollo Grande. Sí. Sí, es que yo me lo he encontrado, es en la iglesia y yo le había dicho a él que nos ayudara. Y él también ha estado yendo por allá, dijo que ha tenido encuentros también, sí. Venga, presidenta, ya voy a hablar con los demás. El alcalde es Óscar Javier Santo Galvis, él cuando era concejal, él subió a Andalucía y él se comprometió con darles obras para allá. Y allá las tienen, claro que sí, en Andalucía. Y allá les pusieron también el gas. Entonces, qué bueno que ustedes, o no sé, si hayan ya hablado con él, a ver qué le ha dicho él a Óscar Javier Santo Galvis. ¿Han tenido la oportunidad de hablar con él sobre las obras, sobre el gas, en fin, aquí? No, yo he ido a sacar cita, me dejan allá la cita y que la llamamos y aquí estoy esperando que me llamen, porque yo he ido a sacar la cita para poder hablar con él y yo no he podido. Sí, bueno, pero usted es presidenta de la Junta de Hacienda Comunal de acá y los presidentes tienen prioridad de hablar con los mandatarios. No, yo hasta la presente no he podido. Hablé con un señor que me dijeron, es la mano derecha de él, Hugo, como que fue que me dijeron. Él me dijo, haga la solicitud, también le había dicho a él sobre la carrera tercera, a la carrera cuarta con calle novena y octava para la pavimentación. Ahí sí ya, yo ya firmé el contrato para el cambio de esas cañerías y de esa pavimentación. Allá sí ya, yo ya firmé, estamos en la esperanza de que hagan la obra. Aquí por la tercera, agradecerles también, porque no todo es esto, falta de compromiso. Allá también sí ya están terminando la pavimentación y el cambio de redes de alcantarillado, que eso yo sé que ya lo habían hecho, pero no sé qué pasó y les tocó volverlo a hacer ahora en este año. Ya están terminando allá y también agradecerles, porque ya esta carrera tercera, con calle octava y novena, ya va a terminar la pavimentación, ya está lista prácticamente. ¿Y no ha tenido la oportunidad de hablar entonces con el alcalde Oscar Santos? No señor, todavía no, no he tenido la oportunidad. Pues yo sé que me está viendo allá Oscar, hombre, un abrazo y un saludo. Y yo quiero decirle que aquí estuvo, ¿cuál alcalde estuvo acá? Aquí estuvo también el doctor Mario José. Con él yo también estuve cuando estaban haciendo la promesa de colocar el gas allá y dijeron que acá también iban a colocarla. Él le dio la orden ahí a un ingeniero para que viniera y hablara aquí con los presentes, pero no sé, no volvió por acá el ingeniero tampoco hablar con ellos. Pero venga, es que tengo entendido que por acá también un ingeniero, no sé en cuál gobierno, si en el gobierno de Mario José o en el gobierno de Dani Ramírez, les cobró a ustedes una platica y cogió buena platica. Y estoy averiguando el nombre del ingeniero, a ver si es un ingeniero que vive acá en Piedecuesta para localizarlo. Porque se llevó la platica y casi se llevó 30 millones de este sector, hombre, por Dios, y gente que vive del trabajito. No, ya voy a hablar con usted, mi señora. La respuesta la tienen aquí los compañeros que fueron los que le hicieron esa solvencia para que ellos le hicieran el favor de hacerle que era. Ellos decían que era que les iban a desenglobar, que les iban a pavimentar, o sea, fueron muchas las promesas que le hicieron. Ellos fueron los que le entregaron la plata, ellos saben qué gobierno le... Eso fue en el gobierno de Dani. Sí, bueno, no se le vaya, Presidenta, ahora hablamos otro ratito. ¿Cómo le va, jefe? Bienvenido. Buenos días. En el gobierno de Dani hicieron la pavimentación de la vía principal esa que viene de abajo. Y terminaron allá y después venían para acá, porque ese contrato estaba amarrado con este. Terminaron allá, esperamos que vinieran acá y se perdieron y una vez no volvieron, no volvimos a ver de nada de esas personas. Y ahí quedó todo el proyecto. ¿En el gobierno de Dani? Sí, finalizando el gobierno de Dani. Y supuestamente después nos dijeron que Mario José seguía y él quedó comprometido de pavimentarnos. Pero él vino acá, Mario José vino acá. Mario José el año pasado, ¿el año pasado fue? El año pasado vino aquí con una comisión, viró, caminó y nos prometió que ya venía el gas para acá y todas las cosas. Hasta acá miramos con un poco de gente, subimos hasta por arriba, tomamos fotos y ahí quedó todo. Esas son puras promesas, pero a la hora, la verdad, no se ven los resultados. Pues yo quiero decirle una cosa. ¿Cómo se llama? Ernesto. Don Ernesto, yo quiero decirle una cosa, un abrazo, porque yo sé que a esta hora ya me está viendo el doctor Oscar Javier Santo Galvez, el alcalde, y también está el doctor Mario José Carvajal. Qué bueno. Entonces, ojalá, vengan hasta acá, porque ojo, con lo que yo le voy a decir, ahí llegó el veedor Oscar Cote. Ojalá se percate también de estas promesas que le hacen los políticos, para que le de una manita, les colabore también. Porque aquí hay que meterle hasta dos y tres personas, hombre, por Dios. Entonces, ojalá, hoy que, bueno, esperamos que antes sería maravilloso un regalo de Navidad, un aguinaldo bien, darle, darle, darle en diciembre, aquí el gas, aquí el gas, sería espectacular. Entonces, doctor Mario José y doctor Oscar Javier Santo Galvez, aquí la comunidad está dispuesta a hablar con ustedes y a colaborarles. Venga, es que por qué tienen que venir solamente en campaña y prometerles y decirles, oh, ojo, que ya viene otra cochadita y es más grande todavía, porque es Cámara y Senado, y después vienen otras, que les voy a decir después de eso. Y lo más importante es que es una calle principal, es la carrera primera, la calle primera es, la carrera primera conoce, es que no entiendo la carrera primera y que a estas alturas y todavía siga en este punto como usted lo ve. Sí, pero aquí también les prometieron la pavimentación, ¿no? Todo, 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 vea, vinieron, vinieron, nos hicieron el acantarillado y que dejaron listo el terreno para que después del acantarillado venía la pavimentación que, como ya les expliqué, que es cuando finalizaban la pavimentación de esa vía principal. Terminaron la vía principal y que supuestamente de ahí venían para acá. Aquí nos quedamos esperando y este es el momento y todavía estamos esperando eso. Venga, y cuál fue el ingeniero que les robó la platica porque les cobró diciéndole que le traía el gas y les dijo cuánto tenían que darle, muchos le dieron hasta 801 millones de pesos. Hola, y ahora nadie sabe dónde está ese ingeniero. Yo voy a tratar de localizar a este ingeniero o de averiguar el nombre de este ingeniero, hombre, porque así no son las cosas con esa gente por estos, por estos sitios. A mí nos gustaría que viniera verdaderamente la empresa, la empresa de gas, que viniera y se analizara el lugar, porque es que yo no veo que le ponen tantos pelos a la cosa, a un servicio que es necesario, vital, ¿cierto? Y nadie le está diciendo que nos regalen, nos estamos pidiendo que nos instalen el servicio que nosotros le pagamos, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen estaciones, nada, simplemente que vengan, nos instalen el servicio, que es un servicio necesario para los hogares. Estamos pidiendo que vengan y que nos cobren lo que es justo, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente vengan, nos instalen los servicios que lo necesitamos, lo necesitamos, es algo que todo ser humano en una familia necesita, luz, gas y agua. Pero resulta que no, viene gente de otros particulares y montan unos negocios que valen dos millones, que valen tres millones, cuando uno sabe que no es así. Sí, el servicio de gas es algo que yo sé que la empresa, si viene directamente a la empresa con nosotros, nosotros le pagamos, es que estamos esperando que nos instalen y nosotros seguimos pagando un consumo, que es normal. ¿Ustedes, ustedes, ustedes han tratado de hablar con alguien de esa empresa de gas? Es que siempre que vamos allá, siempre nos piden que, no, que tiene que ser con un contratista, que no sé qué, pero, sí, eso, que porque esto según es ilegal, que no sé qué más, que le falta desenglobe, pero yo no veo, ya tenemos luz, ya tenemos agua, ya tenemos alcantarillado, yo no sé qué tanto, ¿por qué siguen tanto? Pues entonces, por medio de la presidencia del barrio, pues mirar a ver qué son los requisitos que ellos solicitan para ponerles el gas, porque si ya tienen los documentos en planeación, ¿cómo? Todas esas cosas se han hecho, todos esos papeles se han reclutado, nos han reclutado el servicio, ya tenemos el servicio de la luz, del agua, nos han pedido otras cosas, unos papeles de los propietarios, también se le ha llevado, todo eso lo hemos hecho ya, las personas que están aquí, doña, le ha hecho ese favor, la señora también nos ha colaborado aparte, pero respuesta no tenemos, respuesta no ha tenido hasta el momento. ¿Y cuando vienen aquí a cogerles el botico, qué les dicen? Ah, no, eso sí, mejor dicho. ¿Pero no tienen requisito para eso? No, eso sí no, eso sí, lo piden el botón, sí, y hasta empanadita nos dan. Qué tristeza, venga para acá madre, a mí sí, me da, venga para acá madre, y después hablo con todos, tranquilo, tranquilo, que aquí lo importante, lo importante, lo importante es, ¿por acá? Sí, señor. Tengan cuidado, ya les pasó aquí, en la feria, con el gas y les tumbaron a más de uno, más de un millón de pesos, entonces tengan cuidado con eso. Yo más adelante voy a verificar y les voy a contar y les voy a decir, más bien, téngase un poquito ahí. Madre, ¿cómo le va? Bienvenido aquí al Canal 8, que es la voz de ustedes, la voz de la comunidad. Buenos días, don Gustavo, esto aquí nosotros, los del barrio La Feria, la carrera primera, estamos solicitando que el alcalde, el ingeniero Tolosa, nos ayude para el gas, para este pavimento, vea que nosotros nos han quitado plata, ingenieros han venido, nos han quitado hasta un millón de pesos, vienen los políticos que sí nos van a ayudar, le han nos pasado papeles a Palaneación, al ingeniero Tolosa, al alcalde, al Mario José, y nunca nos han ayudado, por favor, está un cilindro de gas, vale 110, ya no somos capaces, los políticos, nadie nos quiere prestar ni atención, entonces nosotros estamos pidiendo que por favor nos ayuden, porque en realidad han venido hasta ingenieros, el Mario José, la otra vez vino de Andalucía, lo esperamos acá, fuimos hasta allá arriba, vino, nos miró, que sí, que el gas estaba acá, y nos dijo, le dijo a un ingeniero que nos ayudara, y que la pavimentación está allá en, Dani ya quedó eso pago, y que él nos iba a ayudar, y habló ahí con nosotros, los que estábamos acá, y hasta esta fecha nunca volvió, nadie volvió, nos mandaron un ingeniero por ahí para que nos iba a esto, a desenglobar, nos tocó dar un montón de plata también por el desenglobe, y nada, nosotros queremos que por favor nos oigan, ya es justo, ya vamos para siete años sin gas, no tenemos nunca gas, los del frente tienen gas, nosotros no, habemos como 40 personas, y todos nos toca un cilindro 20 días, 110, ahora se va a poner 120, y el Tolosa, ni el alcalde, nadie, Oscar Santos, nadie quiere darle cita a la presidenta, y estamos entre yo y la presidenta, dando vueltas, tenemos con Eva también, pasamos papeles, y nada, lo que han hecho es explotarnos acá. ¿Y con Eva, cuándo pasaron documentos, le dieron papeles, cuando ella era presidenta, y qué pasó con esos documentos? Cuando ella era presidenta, nosotros se los entregamos, fuimos una semana sacando papeles, y ella nos entregó a Tolosa, y esta es la fecha, que Tolosa nada, y lleva que no, que él no dice nada, que eso allá es de algo, todo riesgo, y nada, tampoco hizo nada por nosotros, entonces por favor ayúdenos, señor Tolosa, Oscar Santos, vengan y miren, miren esa calle, como la tenemos, ese proyecto ya está, desde Dani, desde Dani, Mario José también vino, y tampoco, nada, entonces por favor ayúdenos, ocurrimos a Gonzalo, para ver si ahora si nos ayudan, por favor ayúdenos. Madre, gracias, esto sí es bastante lamentable, pero yo les aseguro a ustedes, a todos los que están aquí en cabeza de la presidenta, venga para acá, hablen, hablen con, le aseguro que él lo va a escuchar, Oscar Santos, el alcalde, Mario José, yo sé que también lo va a escuchar, porque si esto está pago, esta pavimentación está paga, entonces por favor, es que no sé, no sé de tantos problemas que tienen ustedes, y que vienen ellos, se comprometen, y les quitan una platica, y no les cumplen, por Dios, eso sí es bastante lamentable y triste, y esto, como dijo alguien, la camisa no es para una sola postura, ahora vienen otros, otros a gobernar, vienen otros a postularse, viene lo que es, repito, Cámara y Senado, y va caminando las cosas, el tiempo va pasando, y viene otra vez, a lo que es, ojo con esto, lo de concejales y todo, deberían, aquí el consejo verificar esto, estar encima, hacer control, por qué se comprometen, por qué le vienen acá, les roban una platica, y nada, jefe, me alegra saludarlo, es el Canal 8, somos la voz de la comunidad, estoy aquí, en la calle Primera, en el barrio La Cantera, la feria, no, perdón, yo digo, la cantera, la feria, pero esto está pegadito, pegadito a la cantera, hola, y Eva, cuando era presidenta, y en la campaña, me imagino que también les prometió, ese es el mayor problema, y mire el castigo que le dan, se da cuenta, bueno jefe, cómo le va, me agrada saludarlo, Buenos días, muchas gracias por venir, les agradecemos todo, y aquí nos tienen, me achotamos, es, en la, como dice el cuento, en la olla, porque ninguno nos pone el gas, ni una solución, nada, nada, y está aquí, mire, a cuatro metros de instalación, está a cuatro metros, mire, ahí se ve, y han venido el doctor Tolosa, ha venido el señor alcalde, y nadie, ninguno nos para olas a esta, a esta reunión, nada, nada, y nos tocó por medio de otras personas, a hacerlo venir a usted, a Gustavito, aquí. Venga, y concejales no han venido, esos vienen, pero en tiempo de campaña, ahorita nadie, nadie se acomoda para aquí, Vista Calle fue gracias a la migración esa que hubo, y nos echaron estas, las huellas, para arriba, para Villasolos ya tiene gas, allá les pusieron el gas hace quince días, y, 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 por qué a nosotros, a tres cuadras aquí, por qué nada, tres cuadras de la plaza. Y si dicen que este de alto riesgo, allá sí que más. Pero todo en redondo de la cartera, mire hasta donde vaya usted, que no tiene, que no tiene casa, y ahí tienen gas, todo, 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 hasta allá por el otro lado de la parte de allá, y por qué aquí no, no tienen, mirando un chispero, y viene, y viene el uno, y viene el otro, aquí un señor que tuvo, y nos sacó más de treinta millones de pesos. Uy, Dios mío, venga. Y se fue, agarró la platica y se fue, y nada. Venga, y cuál persona, es que, eso es lo que yo ando buscando, el nombre de él, hombre, por favor. Dicen que es un ingeniero, pero no sabemos de dónde. Dicía que es ingeniero, pero no, no se sabe si sea ingeniero, o sea, es un vivato, mejor dicho, es, de todos modos, porque venía a arreglar las instalaciones de la luz, y a poner los contadores, y también a esa gente le robó plata, y también ese, más de treinta millones de pesos. Mejor dicho, todos se aprovechan de ustedes acá, en este sitio. Entonces, le agradecemos a usted, Gustavito, que nos está colaborando, nos colabora, nos siga colaborando ahí, a ver si el doctor Tolosa nos colabora, y el alcalde, eso estaba aquí mirando, el doctor Tolosa estuvo aquí hace cuatro años, seis años, eso estaba aquí diario, y nada, y allá tiene un cartapacio de más de cien solicitudes, que haya para eso, y nada, allá doña Eva los metió allá, y nada, que no había solución, y él le ha puesto tan en archivo. ¿Y Eva está trabajando allá en Planeses, no? ¿Quién sabe estará, no sé? Pues sí, uno no sabe, ¿no? No sabemos ahorita, porque como se retiró de ahí, y de aquí, que fue doña Esperanzita, que nos está haciendo vueltas, ayudando a hacer vueltas y todo, él aquí ha tocado puertas en una parte y en otra, aquí para la parte de nosotros, que tres cuadras la plaza, y no tenemos cuatro cuadras el parque, y no tenemos gas, ¡qué vergüenza! Y de otro... Vergüenza para el alcalde, y vergüenza para Tolosa también, y la verdad es, ¿para qué nos ponemos a decir que no? Es la verdad, para el municipio. Ahora, el desenglobe, ¿cuántas, cuántas millones de casas hay? Y no hay, no hay, no hay el desenglobe para ninguno. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Gustavito? Sí, esto, yo sí les sugiero, les repito, una reunión, una reunión con ellos y una, de pronto, un grupo de personas, para que vayan hasta allá, hablen con el alcalde, a ver qué solución le da el alcalde, claro. No, madre, es que uno no tiene que adelantarse a las cosas, por eso te digo, vayan a ver, hombre, se esconden. Bueno, ¿algo más? ¿Por qué tenemos que rogar tanto a algo que realmente la ciudadanía necesita? Yo creo que esto es necesario, esto no es de nosotros ponernos a ir a llorarle ya que el alcalde y otra cosa, no, yo no creo que sea necesario eso. Si el señor alcalde es consciente, es un servicio necesario para la ciudadanía. No entiendo por qué tenemos que ponernos, y es que no estamos pidiendo a Gustavo que nos regalen, que no, es que venga y nos instale el servicio que aquí la ciudadanía paga, así como somos capaces de pagar un sirviendo de gas que nos toca, somos capaces también de pagar la instalación del gas que nosotros lo necesitamos. Creo que es así. No, es que así es. Venga para acá, madre. No, bueno, venga. A mí se me gustaría que todos hablaran, porque entonces dicen, no, ellos no tienen... Venga, tampoco. Bueno, venga para acá. Tampoco. Ese es el problema, por eso yo lo pienso, para venir. Ojo, miren, yo lo pienso para venir. Aquí tienen mucha necesidad la gente. Y el mayor problema, con todo respeto y en el amor de Dios les digo, por eso es que muchos medios no vienen. Les dicen, sí, ya vamos para allá, pero no vienen. ¿Por qué? Por esto. Porque todos están necesitando el gas aquí, pero nadie habla. Yo no sé por qué. Y ese sí es el mayor problema. Y eso es lo que dictaminan ellos, el alcalde, concejales, Tolosa, en fin, planeación. Ellos se dan cuenta. Pero si ven que todos hablan, entonces, pues ahí el gobierno les para bolas. Pero yo respeto a todos, el que hable, el que no habla. A ver, mi señora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esto, para hablar sobre acá, sobre lo del gas, sobre lo del pavimento, porque acá, mira, ha habido muchos accidentes en las motos. Yo hace cuatro años me resbalé y me partí la pierna. Ahí tengo un platino. Y resulta que acá viene el diario, acá cuando nosotros llegamos a vivir acá, llevamos para 11 años, no teníamos agua, entonces nos tocaba como boregala. Entonces nos dijeron que nosotros nos estábamos robando el agua. Entonces nosotros nos tocó ir con doña Eva, cuando esa era doña Eva, a la Junta de Mercedes, a la alcaldía. Y de la alcaldía la mandaban para la Piedecuestana. Y duramos como tres meses en esas. Hasta que nosotros como la Piedecuestana reunieron que no se podía hacer la instalación del agua. Entonces, ¿cómo están diciendo que nosotros nos queremos robar el agua? ¿Quién le dijo eso? Allá en la Piedecuestana. ¿Pero quién de la Piedecuestana? Nos hicieron una reunión ahí, que nos hicieron ahí, que entonces nosotros dijimos, nosotros no nos queremos robar, queremos pagar. Nosotros necesitamos el servicio porque hay niños, hay adultos mayores. Entonces nosotros de tantas vueltas y vueltas, al fin, nos dijeron que sí, que nos iban a colocar el agua. Nos colocaron el agua, nosotros estamos pagando. La luz, lo mismo, la luz nos tocó una sola lucha, don Gustavo, porque tampoco nos querían instalar la luz, que la luz que no se podía, que eso que para allá. Bueno, y nosotros, para allá y para acá, hasta que nos hicieron eso. Entonces, como dijimos, nosotros fuimos, ellos fueron a hacer los papeles que sí, que ya teníamos los recibos del agua, que estábamos pagando agua y gas, luz, ¿por qué no nos iban a poner el gas? Que don Mario José vino y que sí, que acá eso nos iban a poner la cañería y no se pudo. Entonces fuimos de nuevo y sí, entonces dijo que sí, mandó y nos pusieron la cañería. Entonces dijimos, entonces ahora necesitamos el gas, porque es que nosotros somos personas pobres, no tenemos como, es un chilindro, 110 don Gustavo, no hubo ningún, toca hacer una ración para que ahorrarla, para poder que se ahorre el gas. Entonces no se puede, entonces nos vamos y Dani le dijo, dijo Dani que él viajaba el proyecto al alcalde anterior, y el alcalde anterior era Mario José. Cuando eso hizo el pavimento aquí de abajo, nosotros fuimos, le dijimos, mire esto, nosotros del pavimento que Dani le dejó el proyecto al señor Mario José, dijo, sí, tranquilos que apenas terminemos aquí, pasamos para allá. Y yo no sé para dónde pasaron, porque acá nunca vinieron. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos. Pero aquí, esta cuadra, ya tienen alcantarillado. Alcantarillado, sí, don Gustavo, mire, esas son las cajas, las cajas. Entonces le queda fácil para el gas y le queda fácil para el pavimento. Porque acá cambian muchos accidentes, muchas motos, se resbalan, se caen ahí. Y es que el gas está acá, don Gustavo, toda esa parte tiene gas. Solamente esta parte, hacia arriba, no tiene gas. Esta es casi esta, hasta la vuelta. Ahí no hay gas. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, nosotros queremos pagar, mire, impuestos tampoco porque no nos quieren desenglobar. Entonces queremos pagar impuestos. Al alcalde le sirve eso, del impuesto. Todas estas casas que hay sin impuestos, queremos pagar, nosotros queremos pagar, don Gustavo. Y eso es lo que le estamos pidiendo al alcalde. Y gracias aquí a doña Esperanza, que también está haciendo todo, y a doña Azucena y a don Antonio. Ellos son los que han ido por allá con papeles y todo. Venga, le voy a hacer una pregunta aquí por concejales. ¿Por quién votaron ustedes? Por Mario José. No, concejales. Ah, por el señor Maldemar, el de Junto. Ah, ya. Y él también nos dijo que nos iba a colaborar, pero mire. Pues sí, se murió. Sí. Yo voté por él, sagradamente, y por el señor. Ah, pero aquí le ayudaron a Mario José. Claro que sí, a Mario José también, y al señor que se murió, al de Mar, con el votado. Y él dijo que nos iba a colaborar con eso, con el alcalde que quedaba, pero mire. Y entonces, pues claro, entonces. Que va ahí parado. Ahora Santos ya ahora no nos vuelve a mirar. Ahora Santos vino, vino y miró y dijo que sí. O sea, a Oscar Santos también le votaron a ustedes. Sí, a las reuniones. Y esto. Y él vino y dijo que sí, que tranquilos, que nos iba a ir. Por ahí no volvió. Que iba a ser una reunión en los tabacaleros, que fuéramos todos y nunca llegó a los tabacaleros tampoco. Ay, carajo, se da cuenta. Sí, don Gustavo. Muchas gracias, don Gustavo. Ahora viene otra cochadita, hay que pensarlo, ¿oyó? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, que tengan un día. A ver, madre, espere. A ver, ahora sí venga para acá, porque usted mete cucharada cada rato. A ver, hable, abraza y lo que quiera. Esas que ahí sí nos echan el gas, porque imagínense, un cilindro no nos aguanta ni para nada. Y nos agitamos el gasito, que Dios quiera, nos socorra y nos ayude. Dios mío, que aquí hay lo que hay una ladronima, porque llegan y nos roban y si se les da, no nos dejan nada. Y usted vive por acá, ¿no? Sí, yo vivo allá en la parte con Mario. Ah, vive arriba. Sí, señor. Pero no tiene gas. No tenemos gas. Pero tiene agüita y tiene luz. Todo, todo esto, de aquí para arriba. Y entonces queremos que nos echen el gas, de por Dios que, mire, que un cilindro no nos aguanta, cuando hay bastante familia no nos aguanta nadie. Entonces necesitamos el gas, que nos echen el gas, que Dios quiera, que ahí sí este año nos socorra el gas. Bueno. ¿Y cuánto hace que vive por estos lados? Ya tengo como 10 años. 10 años. ¿Cómo se llama? Luz Marina Orduz Ojeda. Listo. Señora Luz Marina, muy amable. ¿Yo algo más? No, gracias. Por ahorita, pero nada, porque nos eche el gas. Bueno, madre, que esté muy bien. A ver, venga para acá, madre. Sí, hágase para acá para que no se asolíe. ¿Cómo le va? Regáleme el nombre. Muy buenos días. Mi nombre es Teresa. Vengo a representar a mis dos hermanos, que ellos no pudieron venir porque están trabajando, pero sí nos está afectando que no nos coloquen el gas. Entonces, para que, por favor, mi mamá y mi papá también necesitan que, por favor, nos colaboren con el gas. Eso es algo muy, que es para todos. Y está aquí todo a la mano. Y mis hermanas y todo han hecho la gestión y todo con la señora de la Junta de Acción Comunal y todo. Y esto, no nos han robado, pero no nos han solucionado nada. Entonces, para que, por favor, nos colaboren. ¿Cuánto hace que usted vive por acá? Yo no. Mi mamá y mis hermanas, desde que compraron acá. Y es el único problema que tiene, ¿no? Solamente lo del gas. Y también esto que nos empavimente porque... Ah, la pavimentación. Claro. Y esto, eso nos afecta mucho para... Muchas personas han tenido caídas y todo. Entonces, para que, por favor, nos empavimenten esta vía. Listo, madrecita. Muy amable, ¿yo? Muchas gracias. Así me gusta que hablen todos, queridos televidentes, señoras y señores, porque de eso se trata. A ver, otra señora que venga a hablar. Venga para acá, madre. Sí, me agrada saludarlo. Es la voz de la comunidad. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuéntenme. Soy Raquel González. Esto, yo, digamos, estoy aquí cuidando el edificio. Un hermano es el dueño. Entonces, esto... Entonces, es para la cuestión de lo del gas, que ya por ahí se han hecho solicitudes, pero no... Como que les facilite el gas. Hágase para este lado, venga. Sí, el gas, digo yo. A ver eso, ahora sí. Bueno, y entonces, pues, no se ha tenido ahorita ninguna respuesta, entonces, para ver si nos hacen el favor, y nos colaboran en ese sentido, es el edificio de Blanco. Ah, ¿usted vive en esa mansión? Sí, en esa mansión, sí, señor. Entonces, sí, y eso es hasta arriba, hasta donde don Orlando... Todo eso habían hecho solicitud y por ahí como que habían solicitado plata, pero no se sabe nada más de eso. Ay, Dios mío, solamente lo único que hacen es pedir, 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 y ustedes le dan plata y se pierden. Exactamente, así ha pasado, sí, señor. ¿Y usted vive en qué? Ahí vive en el primer piso, en una habitación apenas. Ah, en el primer. Sí, 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 el señor tiene arrendado los otros apartamentos. Ahoritica los tiene vacíos porque están... Ah, bueno. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, venga para acá, don. Venga. Si me daba el permiso, lo echaban del puesto. Ah, caro. ¿Cómo le va, don? Aquí. Muy buenos días. Bienvenido aquí al Canal 8, el Canal Popular. Hágase, si quiere, hágase por acá para que no se asolíe. Miremos la cámara, allí la cámara, que es en la cámara, no, pero venga para acá, aquí, tranquilo. Ahora sí, cuénteme, señor Navas. Que yo pasé todos los papeles para colocar el gas, ¿sí? Sí. Acá arriba. Me dieron que esta era una zona de riesgo, que ahí no podían poner gas. Yo tengo una finca en Alto de Coatiguara, y allá Metro Gas le cobra unos 100 mil pesos, y le coloca el gas, y uno lo va pagando, ¿sí? Allá le coloqué a la casa que tenía ya gas. Y aquí, Gas Oriente, a todo el mundo le pone problema para el gas, ¿sí? Una cosa que es un servicio público que se lo deben dar a todo el mundo, ¿sí? Claro. Porque es una cosa esencial, así como el agua y la luz. Y pasé todos los papeles, pagué el seguro, ¿sí? 200 y pico el seguro. Pasé todos los papeles a la empresa de gas, y me dieron, sí, no hay ningún problema, le colocamos el gas, pero vaya a pedir el permiso a planeación, ¿sí? Y el presidente de planeación, fui tres veces, la última vez que fui, me dijo, si le doy el permiso, me echan del puesto. ¿Y quién le dijo eso? El presidente, el gerente de planeación. Pero hay varios, o sea, ahí está el asesor que es... No, el que está encargado de planeación, el jefe de planeación. O sea, César Tolosa. César Tolosa. ¿Le dijo eso? Me dijo que si me daba el permiso, porque la casa mía sí tiene, por Villa, por la Villa, por la... Por el barrio este que tiene gas, no es si no cruzar la peatonal y yo tengo gas, ¿sí? Porque aquí no hay red, pero allá sí hay red. Claro. Y yo pasé los papeles porque yo sí tengo red, ¿sí? Por Villa, por el barrio este, ¿sí? Sí, en la parte de abajo. No, el barrio... Villa del Rosario. Villa del Rosario. Que allá sí hay gas. Y allá yo también tenía un lote, y allá le ponen a uno gas sin ningún problema. Pero aquí, en este sector, dijeron que no se podía porque aquí está en una zona de riesgo. ¿Cuándo se ha derrumbado aquí algo? Pero si todos ellos llevan, ¿tienen gas? ¿Quiénes? Todos estos dicen que tienen gas. Allá en Villa del Rosario. Ah, allá en Villa del Rosario. Ah, pero en Villa del Rosario. No, y arriba también. Y Andalucía tiene gas. Sí, por eso, pero es que este barrio es... Este barrio no es de Villa del Rosario, no pertenece a Villa del Rosario. No, yo sé que no. Es el barrio La Feria. Yo sé que es La Feria, sí. Ahora, como estamos en una parte alta, dicen que estamos en zona de riesgo porque estamos cerca de la cantera. ¿Cuándo se ha derrumbado algo aquí en los miles de años que tiene esto? Nunca. No, y eso es pura roca. Exactamente, el terreno es rocoso. Usted va allá arriba a acabar y eso es pura roca. Usted encuentra es pura piedra porque es una zona rocosa. Luego, ese cuento... A mí también esta casa no me la dejaban construir y me metieron una multa de veintipico millones. Lo que aquí, mire, estas construcciones de cuatro y cinco pisos no tienen permiso, están hechas con una carta venta, ¿sí? El mío sí tiene escritura. Yo tengo todos los papeles de los documentos para colocar el agua y la luz y me metieron una multa de veintipico millones. En el 2018 me llamaron y me dijeron, señor, la multa está en cuarenta y pico millones, hágame el favor y paga, ¿sí? Le damos hasta final de mes en el 2018, junio, junio del 2018, para que venga y pague cuarenta y pico millones y le bajamos 14. No les pagué. Puse un abogado y en el 2014 la Corte Constitucional dijo que toda multa que tenga más de cinco años muere, ¿sí? Caduca. Y el abogado mío ganó el pleito, ¿sí? Le di tres millones al abogado, ganó el pleito y le gané el pleito al municipio, ¿sí? Y no les pagué ni un peso. ¿Por qué? Porque yo no tenía por qué porque yo pasé todos los papeles de la construcción de la casa, ¿sí? Así es. Aquí todo el mundo me hizo la vida imposible para que no construyera. Cuando yo tenía un lote, cuando yo tenía un lote que tenía todos los papeles en regla, yo no era invasor ni nada, yo tenía escritura. Ahora, el señor de planeación que era el encargado de los permisos para construcción, me dijo que no me podían dar el permiso pero me dio el boletín de nomenclatura y me dio el papel para colocar la nomenclatura y me dio el papel para que colocara los permisos y le coloqué los permisos y por eso lo echaron a él. Dijeron que le había dado el permiso para construir un bloque de apartamentos arriba en cabecera encima de una quebrada. Por eso lo echaron. Oiga, y si no he hecho y no han echado el que dio permiso para una bomba ahí en la octava. Ah, sí. Una bomba ahí al pie de un colegio de niños. Hay una bomba nueva. Hay una bomba nueva. Es que lo que pasa es que eso se mueve con plata, ¿no? Y eso tuvo que valer por ahí un engrasito, una dádiva de casi 300 millones, ¿no? Y eso se mueve con plata. Claro. Para nadie es un secreto que el que tiene plata y paga le dan permiso, ¿sí? Sí. Yo no, aquí la Junta me dijo que le dieran un millón, cuando eso. Y yo no les diré un peso porque uno no dejase sobornar, ¿sí? Claro. Uno no tiene que pagar por construir un lote que es de uno. O sea, la anterior Junta le pedía dos millones a usted. Le pedía dos millones de pesos y toda esa franja de ahí la vendían en un millón de pesos. Esa franja de aquí atrás para hasta arriba. Ajá. Entonces, este señor Orlando Merchan vendió ahí para construir una casa y eso no tiene papeles. ¿Por qué? Porque esa es una zona verde que está entre el barrio La Feria y el barrio Villa, el Rosario. Es una frana que dejaron para separar los dos barrios. Sí. Y el señor vendió y se dio una casa ahí. ¿Por qué? Porque yo fui a hablar con el encargado de dar los permisos y me dijo que él no podía hacer nada, que yo no sé qué, que eso aquí todo el mundo se opuso, sí, porque es que aquí todo el mundo construye, los que no tienen permiso sí construyen. Ajá. Pero. Pero les moja, claro, obvio que sí. Plata, platica. Claro. Yo no le pasé a nadie plata para construir mi casa. Claro, y por eso no le dieron permiso. No me dio. Qué tristeza, por Dios. A mí no me dio. Y así se maneja todo. Exactamente, todo se maneja por debajo de cuerda y con plata. Con plata. Y cuando usted va con la razón a hablar, no estoy diciendo lo del gas, yo pasé todo, pagué los seguros, pagué todo, ahí tengo todos los papeles y la empresa de gas me dijo que podía colocar el gas, que le llevara un papelito del director de planeación y que con ese papel ya podía. Y él me dijo que si me daba el papel lo echaban del puesto. Ay, carajo. A mí, ¿por qué lo van a echar del puesto si Metrogas? No le digo que yo el retoque. Allá Metrogas usted da 100 mil pesos y le coloca, sin tener casa, le colocan en un cuestión de ladrillo y cemento, le colocan el contador de gas. Pero había podido usted ofrecerle algo para que le hubiera dado el papelito, el permiso. No le digo que, yo no le ofrecí nada porque a mí no me gusta sobornar a nadie, pero el problema fue que él dijo que si me daba el permiso, sin pagarle nada, yo no le ofrecí nada, que lo echaban del puesto, por eso. Y él se ha dado puesto a que aquí a este sector no le pongan gas a nadie. De aquí, de la peatonal para acá, toda esta cantidad de casas que ya, mire, hay varios pisos construidos, necesitan el gas, un servicio público que lo necesita todo el mundo y ellos lo tienen disponible, pero por no meter la red, porque tienen que meter la red de gas, no hay red aquí. Esto, no tenía ni alcantarillado ni tenía acueducto. De aquí, de la esquina para arriba, esta es la carrera primera. De la carrera primera para arriba no había agua, no había alcantarillado. El señor Orlando Merchan hizo una tubería de tres pulgadas y se tapó. Entonces, metieron la máquina y volvieron, arreglaron y metieron el agua, ¿sí? No le daban el permiso del agua porque al no tener escritura, usted sabe que necesitan los papeles para poder poner agua, ¿sí? Necesitan la escritura y necesitan que le den boletín de nomenclatura y boletín para los servicios públicos y como no tenían escritura estas casas y aquí para arriba ninguna tiene escritura. La gente como veedor, claro. Sí, aquí el problema, el problema es que no sé por qué se oponen a que no le coloque a la gente el gas, no sé por qué. Y estamos a cuatro cuadras de la caja de mercado, a tres cuadras y media de la caja de mercado. Aquí, ni la policía viene, aquí usted encuentra todo lleno de basura, la casa mía me la han robado como unas 50 veces, de ayer se metieron, se rompieron la puerta, por aquí no viene la policía, por aquí no vienen ni siquiera a hacerme la lectura del contador del agua, me tocó que ir a la empresa, venir a decirle dónde estaba el contador cuando tiene 24 años de haberse construido la casa, dónde estaba el contador. ¿Y funciona bien el contador? Nuevo, es nuevo porque me lo han robado tres veces y el que está de nuevo es un Ken, sí, un Ken nuevo y hace esta semana pasada, hasta esta semana vinieron, les dije dónde estaba el contador, necesito que me llegue el recibo porque no llega el recibo, cuatro meses sin llegar el recibo y me cobran por, me cobran por, por, ¿cómo llaman eso? Por promedio. Ah, un promedio, un promedio. Por promedio lo roban a uno porque yo tengo la casa desocupada y me llegan ciento y pico de agua, ¿quién gasta esa agua? Nadie. Y me cobran. Pero el medidor o el contador estaba nuevo, está funcionando, entonces, ¿por qué tiene que cobrarle por un promedio? Fui a hablar con el gerente de la piedecuestana y allá ahora el celador no lo deja usted entrar. Él no está, nunca está y antes iba uno y hablaba con el gerente con los problemas, o hablaba con los directivos de la piedecuestana, ahora no lo dejan entrar. Ahí el celador no lo deja usted pasar a hablar. Triste. No dejan pasar a nadie a hablar con el gerente. El gerente no se entera, la cuestión de las lecturas se la dan a una empresa que no va a hacer las lecturas. Simplemente se sientan en un escritorio y colocan por el recibo anterior le colocan un promedio y le cobran a usted y no van a ver. Ay, qué tristeza. Bueno, señor Lava, muy amable, muy gentil, hombre. Ojalá coloquen el gas, lo necesita todo el mundo. Así es. Lo necesitamos. Yo no, porque no vivo ahí, pero los inquilinos sí. Pues eso, a eso vengo yo, a ver, venga para acá, presidenta, vamos a finalizar. Queridos televidentes, señoras y señores, es la voz de la comunidad. Aquí estoy, en el barrio La Feria, en la calle primera, a calle 11, aquí donde suben, para arriba, para el barrio Andalucía, que ya tienen el gas, gracias a Dios. Don Gustavo, a ver, mi señora, sí, con mucho gusto, presidenta. acá de mi barrio, nosotros nos hicieron una reunión, el área metropolitana, para hablarnos de esa parte del desenglobe. Ellos tienen, allá en el segundo piso, del centro comercial La Cuesta, tienen una oficina, o sea que ellos deben de dirigirse allá, para averiguar, sobre lo del asunto del desenglobe, de sus casas, para que ellos no acudan a otras personas. El área metropolitana, hizo una reunión y dijo, que iban a hacer actualización del catastro, o sea que, si pasan por las casas, ellos están haciendo actualización, y de hecho, ellos dijeron que necesitaban también hacer desenglobes, en casas que no tenían todavía ese desenglobe. Entonces, para que los compañeros, vayan y busquen el segundo piso, allá en el centro comercial La Cuesta, allá va a haber una oficina, donde ellos pueden ir a averiguar, cómo hacer para lo del desenglobe. Pues bueno, ojalá, es que esto, aquí hay mucha desinformación, y hay gente, hay vecinos, hay propietarios que no conocen, a dónde es donde tienen que ir, a verificar, eso, bastante lamentable. Y ahora lo que me cuenta, el señor Navas, que, hombre, eso sí es triste también, que van a la pie de cuestana, y entonces, no pueden, entrar, bastante lamentable, queridos televidentes, señoras y señores, no sé, pero, algún día tendré que hablar con el mismo gerente de la pie de cuestana, Freddy Zambrano, a ver qué es lo que pasa, y algún día tendré que hablar con el alcalde Oscar Santos, para mirar a ver, si es verdad, todo lo que hablan, todo lo que dicen, pero, si las personas dicen, si las personas hablan, pues entonces uno, tiene que creerles a ellos, porque, cuando la persona, o el gobierno, está interesado, pues el mismo gobierno, pone la cara, para desmenter, para desmentir, lo que Julano, o Perensejo, habla, o dice, porque muchos, pagan, para que hablen mal, de las personas, eso es bastante triste, y lamentable, y, esperamos entonces, presidenta, que en este sitio, donde estoy, pues, miremos, con quien, con unas cinco personas, vayan, soliciten de pronto, una cita, o no sé cómo, con el alcalde Oscar Santos, o con alguien, para planeación, no sé, para mirar a ver, y para que puedan ustedes, tener el gas, aquí, en el barrio, de la feria. Bueno, sí señor, bueno don Gustavo, agradeciéndoles, que ustedes se hayan hecho presente, a este reportaje, yo sé que, en el nombre de Dios, ahora sí, vamos a tener respuesta, vamos a hacer entonces, la solicitud, para ver si podemos hablar, con el señor alcalde, y, lo llamaré, y le iré, entonces, cuando nosotros, ya tengamos la cita, con el señor alcalde, yo sé que, va a haber pronta respuesta, a esta necesidad, que hay en este sector. Claro madre, eso sí, uno tiene que ir, con todas las de la ley, tiene que ir, con respeto, tiene que ir, con cultura, tiene que ir, a solicitar, y yo sé, hombre, usted como presidenta, de la Junta de Acción Comunal, acá, de este barrio, pues, va a ser, escuchada, para comentarle, sobre todo, lo del gas, y sobre, la pavimentación, que dicen muchos, que, ya Dani Ramírez, la dejó paga, y, desde luego, aquí, que estuvo también, el alcalde, que salió, el doctor Mario José Carvajal, y yo sé, que él va a volver, que él va a volver otra vez, aquí, a hablar con ustedes, pero lo más importante, es, que haya solución, de todo, lo que hablaron, con los gobiernos, presidenta. Sí, señor, y, pues, también, agradecerle, al doctor Mario José, porque nosotros, también tuvimos, la pavimentación, de varias calles, al doctor Santos, también, ya empezó aquí, la pavimentación, y la carrera, la carrera cuarta, con callo octava y novena, sé que también, la van a arreglar, porque está bastante deteriorada, todo, no es también quejas, sino también agradecimientos, a Blumon, también, una organización, una ONG, que fue la que nos ayudó, a pavimentar, esta placa huella, pues, la gente puso el trabajo, ellos pusieron los materiales, pero todo eso se vale, y también agradecerle, a esa entidad, a Blumon, que también hizo, esta obra de la placa huella, y a ustedes, que ahora nos están ayudando, para que se dé, esta pavimentación, y esta postura del gas, en este sector, y pueden hablar, con el alcalde, él les puede dar, ustedes, hombre, propónganle, el jueguito de la pirinola, 50 y 50, claro, ahora que estamos, en este cabo de año, en navidad, de año nuevo, toca decirle al alcalde, tú me das, y yo te doy, así es, sí señor, yo voy a hacer la solicitud, para la cita con él, y vamos con otras compañeras, de aquí del sector, y hablamos entonces, con él, y me cuentan, claro, presidenta, bueno, como no, y el barrio, como estás, el barrio está bien, pues un poco de inseguridad, que es lo que también, sufrimos, pero, también tenemos respuesta, de la policía, ellos también están, están permanentemente, haciendo recorridos, aquí en este sector, porque Piedecuesta, ya la están catalogando, mundialmente, como zona roja, peligro, qué tristeza, no, sí, sí, qué tristeza, pero no, yo sé que, en el nombre de Dios, también nosotros vamos a, ayudar a limpiar, el sector, porque todos tenemos que unirnos, para protegernos, ¿cómo van todo lleva en la junta? no, en esta, en esta administración, vamos como para dos años, yo estuve en el 2012, también aquí como presidenta, después vino Eva Carolina, Eva Carolina, pero Eva, así como que, ni fun y fano, no, ella, no, ella también hizo, hizo obra, lo que pasa es que, pasa lo mismo, las entidades, no responden a tiempo, pero ahora, pues vamos a ver, ya sabemos que, ahora sí vamos a tener, esa respuesta, bueno, ojalá Dios quiera, que sí tenga fe, madre, pero eso sí, busque a los, que son, y ojo con esta, noticia, que le voy a dar a ustedes, a todos los que están aquí, los que me están, viendo, y los que me están escuchando, tengan mucho cuidado, con segundos y terceros, niño, tranquilito, niño, no busque el peligro, estés quietico, niño, porque se cae, y mejor dicho, ojo, con todos los que me están, viendo, me están escuchando, tengan cuidado, con muchas personas, que vienen de un lado, vienen de otro lado, señora, mi nombre es Tal, y le sacan otra platica, para decirles, que ya viene, esta semana, el gas, pero que hay que dar esto, tengan cuidado, porque hay mucho, mucho avivato, y todos aquellos, que están comprando, comprando su tierrita, su lotecito, tengan mucho cuidado, miren a quien se lo compra, porque por allá, en Palo Gordo, donde están vendiendo, estos lotes, que no son, de los que los están vendiendo, ya hay quejas, hombre, por ahí ya están, las autoridades, encima, de esta situación, en Palo Gordo, tengan mucho cuidado, presidenta, muy amable, espero que, trabaje para la comunidad, cuando ya tengan ustedes, noticia, y cuando ya, prácticamente, vean que le están metiendo, el gas, me llaman nuevamente, para darle la otra cara, de la noticia, oye, presidenta, con mucho gusto, don Gustavo, así se va a hacer, y esperamos, que pronto, nos den respuesta, entonces, a estas necesidades, que hay en este sector, muchas gracias, y búsquenle, búsquenle, búsquenle el ladito, al alcalde, si señor, yo voy a ir, a sacar la cita, con el doctor, Oscar Santos, yo sé que ahora, si nos la van a dar, y búsquenle el ladito, también a César Tolosa, Núñez, es una persona, que los escucha también, él nos escucha, ahora, de nuevo, vamos a volver a intentar, porque nosotros, ya hemos ido a hablar, con él también, claro, si, no, vamos a sacar la cita, con el doctor, Oscar Santos, y luego, iremos allá otra vez, eso, claro, mi señora, muy amable yo, mucho gusto, don Gustavo, muy amable a usted, por haber venido, cualquier cosa, a ver madre, yo iba a hablar, para que el señor alcalde, nos ayudara, para desenglobar esto, tenemos 11 años, de haber comprado acá, a él le sirve, porque cada uno, vamos a pagar impuestos, han venido ingenieros, nos han pedido plata, y la nos perdido, dicen que no, no se puede desenglobar, y todos nos mandan, que este ingeniero, y que este, nada, entonces, el señor alcalde, le conviene, que cada uno, paguemos impuestos, así es, claro, Dios quiera, que todos esos problemas, se resuelvan, antes de terminar el año, que bueno, aguinaldo, que le puede andar, muchas gracias, don Gonzalo, por haber venido, Gustavo, don Gustavo, tranquila, bueno, y su esposo, trabajando, trabajando, me cuenta, cualquier anomalía, de esos lados, ah bueno, sí señor, presidenta, no se le olvide, si hay solución, me llama, para, dar la otra cara, claro, uno tiene que vivir, en la vida agradecido, búsquenle la comba al palo, yo, bueno, me voy, la señora, que no quiere hablar, no, ella también, ¿por qué? si nosotros queremos que nos pongan el gas, porque es una necesidad que tenemos, ¿cómo? que nos pongan el gas, ah, que le pongan el gas, sí, tampoco tiene gas, no, no tenemos gas, yo pensé que tenía gas, no, 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 no es allí, en segundo piso, necesitamos que nos pongan el gas, porque es una necesidad, hace muchísima falta, claro que sí, el otro gas, está muchísimo caro, y no rinde nada, y entonces, necesitamos de todas maneras, que nos ayuden, que sea ponerlo, que nosotros, como decía, seamos responsables, lo pagamos, listo madre, ni va a faltar, cualquier otra cosita, me llaman, que yo, estaría acá con ustedes, o yo, bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho, listo madrecita, ¿cómo se llama? Rosadelia Santos, Rosadelia Santos, se da cuenta, como se la escuchó, de bien bacán, chévere, ¿no? felicidades, bueno, gracias, gracias, queridos televidentes, señoras y señores, me voy, venga, voy a hablar con Oscar, aquí dos minuticos, y me voy, mi querido don Pablo Rey, porque Dios mío, el tiempo aprevia, bueno, don Oscar Cote, como veedor estuvo acá, me alegra mucho, porque es que aquí, la gente sola, pues necesita colaboración, y ustedes que se denominan veedores, pues sería bueno también, que se metieran de lleno, a colaborarles, a ayudarles, a, digamos, a gestionar, pero, digamos, mandaditos, como dice, Orlando Pandeado, donde puede ser, cuál oficina es, porque ellos, y ellas solas, pues, lo que pasa es que, no las escuchan, y no los escuchan, ah, y eso sí, es bastante triste, que deberían, escucharlos, a todos, pero, las cosas, muchas veces, no son así, bueno, Oscar, ¿cómo vio todo esto? Don Gustavo, muy buenos días, pues, aquí haciendo presencia, en la problemática, de los habitantes, del sector, de los habitantes, de la feria, del municipio de Pidecuesta, un importante sector, que queda a cinco cuadras, del parque principal, una vía, que es conectante, del centro del municipio, con la parte norte, con los barrios ceros, brisas de primavera, en fin, todos los barrios del norte, del municipio, entonces, amerita una mejor atención, para sus habitantes, observo, que el sector, tiene ya nomenclatura, ya es un paso importante, para que, pues, se les pueda prestar, el servicio del gas, recordemos, que no solo es economía, es seguridad, hay mucho niño, hay muchas personas, de la tercera edad, en este sector, entonces, creería, que falta un poco más, de voluntad política, de parte de la oficina, asesora de planeación, para que por el derecho, a la igualdad, estas personas, tengan el mismo servicio, que tienen otros barrios, otros asentamientos humanos, que tienen condiciones similares, la ausencia de un desenglobe, hay barrios, que incluso no tienen, no mencionemos nombres, no tienen nomenclatura, y tienen el servicio, no digo que, no lo necesiten ese servicio, sino que por ese mismo, principio de igualdad, se debe amparar aquí, a las personas, entonces, creo que falta un poquito, de voluntad política, pues vamos a poner, un granito de arena, como para que, impulsar la situación, para acelerarla, para que pues, son cerca de dos, tres manzanas, son, casi, ochenta familias, familias, no personas, familias, pues, que carecen, de este servicio básico, entonces, la crítica constructiva, es que por favor, un barrio tan céntrico, a cinco cuadras, del municipio de Piedecuesta, y en pleno siglo XXI, no tengamos el gas natural, cuando tienen, electricidad, cuando tienen, agua, directamente, en sus casas, pues es, es falta un poquito, de voluntad, y la invitación, al ingeniero César, al arquitecto César Toroza, es, que pues, apresure un poco, el actuar, de la administración, sobre el tema, ellos pagan, así sea, por el lote, pagan un impuesto predial, si, estaba comentándole, a los vecinos, ellos me dicen, si, nosotros pagamos, por el lote, porque pues, todavía no se está, desenglobando, pero ellos lo pagan, entonces, al pagar, un impuesto, pues, tienen derechos, adquiridos, a que el Estado, actúe en favor de ellos, y el Estado, en este caso, es el municipio de Piedecuesta, como ente territorial, y pues, felicitar a las personas, por su valor, de reclamar sus derechos, y la invitación, es a la administración, actuar en equidad, respetando el derecho, a la igualdad, de todos los piedecuestanos, entonces, gracias, pues, por la invitación, y pues, por, de mi parte, el compromiso, de colaborar, con un granito de arena, molestando a la administración, para que actúe, en favor de la comunidad. Listo, mi querido veedor, Oscar Cote, a todos, un abrazo, y un saludo, prepárese mañana, prepárese mañana, porque tiene buenas noticias, ay Dios mío, para todos los piedecuestanos, mi querido, don Oscar Cote, veedor, aquí, que trabaja, sin ningún interés, por, esa gente, que necesita, y así, debería ser, todo, y no, ingeniero, yo sé que a usted, no lo echan, este señor, Navas, bueno, de todo hay, en la viña del señor, pero, lo importante, es escucharlos, a todos, como ustedes, se dieron cuenta, yo aquí, no tengo compromisos, con nadie, yo los escucho, a todos, lo único, que les digo es, piensen para hablar, muchos piensan para hablar, pero otros, no piensan para hablar, pero bueno, todo es, válido, don Pablo Rey Arrieta, me acompañó, en el trabajo de cámara, hoy, acá, la voz de la comunidad, queridos, oígame, sí, señores, televidentes, señoras, y señores, desde acá, nos hemos, eh, dirigido, para todos ustedes, en esta problemática, que ellos tienen, que es, de, el gas, ah, y que, la válvula está ahí, pero yo no sé, qué es lo que pasa, yo no sé, qué es lo que sucede, pero debería, con todo amor, cariño, y respeto, sobre todo, los gobiernos, ayudarles, a esta gente, porque esta es la gente, donde se denominan, y se llaman, los votos, populares, y yo sé, que todos ustedes, van a seguir, en este, eh, caminito, de, la política, entonces, no hay que olvidar, a nadie, porque el tiempo, para todo, es, muy corto, felicidades, soy su amigo, Gustavo Quiroga Serrano, somos, la voz de la comunidad, el canal 8, que es, el canal, que hace grande, a, pie de cuesta, y Santander, felicidades, y que Dios los bendiga.